Golovkin volvió a remeter contra Canelo, está muy lejos de ser el mejor. Las declaraciones previas a la tercera pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se han intensificado, conforme la fecha definitiva se acerca. Quien se ha mostrado más frontal en su postura es el mexicano, pues ha atacado a su oponente con frases más agresivas. Sin embargo, su actitud fue catalogada como errónea por el kazajo y señaló que dicho comportamiento le ha impedido ser uno de los mejores boxeadores del momento. Durante una entrevista con el medio nuevo Herald, GGG señaló que las agresivas declaraciones de Álvarez han demostrado su inseguridad de cara al próximo compromiso, más allá de reivindicarlo como un peleador profesional. De igual forma, sustentó sus palabras haciendo una comparación entre las conferencias de prensa, pues mientras en el primer episodio el tapatío no se limitó en el micrófono, en el segundo mostró más mesura. Su comportamiento en las conferencias de prensa muestran cuán inseguro es, como todavía vive en ilusiones acerca de la situación, las historias. Sacó conclusiones basado en la primera conferencia de prensa, su comportamiento fue diferente en la segunda. Analizó que se vio ridículo. Para un boxeador de este calibre, alguien que quiere ser grande, demuestra que todavía necesita crecer. Está muy lejos de ser el mejor, arremetió. Y es que el campeón indiscutido de las 168 libras ha declarado la rivalidad con el cazajo como, una de carácter personal. El motivo radica en una serie de declaraciones que, presuntamente, el campeón unificado de peso medio ha realizado lejos de los reflectores y en las cuales ha atentado contra él, Canelo y su trayectoria. Al respecto, el señalado por dicha actitud aseguró. Digamos que lo que él dice es cierto, que yo dije algo fuera de cámara, pero cada vez que digo algo es en cámara. Ahora hablo contigo y está siendo grabado. Cuando alguien es incapaz de ver la realidad, ese es su problema, dice mucho sobre él, remató a los micrófonos del medio de comunicación. A diferencia de los primeros episodios entre ambos, Gennady Golovkin se presentará al ring con 40 años de edad y en una categoría en la que nunca ha participado como profesional. A pesar de ello, ha declarado sentirse apto para dar una de sus mejores funciones y arrebatarle de las manos al Canelo Álvarez, el título indiscutido de los supermedianos. La derrota, afirmó, traerá de vuelta la realidad al mexicano. Claro que estaré feliz, de ganar la pelea, como la persona que obtiene una victoria, pero no creo que será algo especial, sobresaliente. Será el mismo sentimiento de alegría, excitación, de logro que se siente después de cada victoria, dijo. A pesar de la derrota contra Dimitri Vivol, la edad sitúa a Canelo Álvarez como el más apto para quedarse con la victoria. El mexicano ha declarado su deseo de finalizar la pelea por la vía del knockout, postura que han respaldado Bernard Hopkins y Julio César Chávez. Ambos exboxeadores han vaticinado que el jalisciense podrá recuperar la confianza con una victoria conseguida, antes del límite. En tanto, uno de los mexicanos que ha desestimado dichos pronósticos es Ignacio Beristain. El propietario del romance Jim es uno de los críticos más severos del boxeador tapatío y dicho rasgo influyó, en su pronóstico, pues adelantó que en cualquier descuido podría verse sorprendido por un peleador que lo dará todo en la que puede, ser su última reyerta. Siento que de la olla le ayudó mucho con los jueces al colorín, Saúl Álvarez, y ahora ya no va a tener ese apoyo. Creo que va a sentir ahora si la pirinola, porque el cazajo se rifa. El Golovkin, está pensando que tal vez sea su última pelea, si el otro güey se apendeja se la van a dejar caer, declaró Nacho al podcast un round más.